Luego de varios meses en los que prefirió no tocar el tema, Luis Ernesto Franco habló acerca de su situación personal, después de que hace unos meses se diera a conocer su ruptura con la también actriz, Marimar Vega. Según reportó la revista People en Español, durante la presentación de la nueva serie de Telemundo, Falsa Identidad, el actor tuvo un encuentro con diversos medios, a los que aseguró, estar muy bien en este momento. Me siento, muy contento, muy agradecido y muy en paz, sobre todo, estoy muy bien, aseguró el actor, quien participa en la serie Camellia la Texana. Luis Ernesto también comentó que no tiene prisa por rehacer su vida en el plano amoroso, sino que más bien, va fluyendo con lo que se le va presentando, estoy, sin gran expectativa, sino viviendo el presente y fluyendo con lo que va pasando tanto en el trabajo, como en lo personal. Sobre su trabajo en la serie de Telemundo, en la que también participan Marcus Ornellas, Eduardo Yáez y Camila Soti, el actor reveló que su personaje, Diego Hidalgo, se parece mucho a él, muy contento de estar interpretando este personaje. Creo que se asemeja mucho a lo que fue Luis Ernesto en una gran etapa de su vida, en la adolescencia. La ruptura tras semanas de especulación, en mayo de este año Luis Ernesto Franco y confirmaron que habían terminado su matrimonio, a través de un comunicado publicado en sus respectivas redes sociales. La pareja confirmó las sospechas sobre su rompimiento. Para evitar más especulaciones les queremos comunicar que tomamos la decisión de separarnos. Los motivos, creemos es irrelevante compartirlos, pero aseguramos que no tienen nada que ver con lo que se ha publicado o rumorado, aseguraron los actores en la publicación. Primar y Luis Ernesto contrajeron matrimonio en 2015, tras cinco años de noviazgo y cuatro pausas en ese tiempo. La reconstrucción tiempo después de anunciar su rompimiento, Luis Ernesto se refugió en la fe y fue captada en varios servicios de una iglesia cristiana. Incluso se filtraron imágenes de su bautismo en agua. En este sentido, el actor no ha dado declaraciones sobre su conversión al cristianismo. Más noticias en MSN y a Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se les acabó el amor. Fuente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!